Aunque llegue vacuna, pandemia continúa. Los recientes avances en las vacunas contra el COVID son positivos, pero a la Organización Mundial de la Salud le preocupa que esto haya llevado a una creciente percepción de que la pandemia ha llegado a su fin, expresó este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Noticieros Teleurban.